Lo que temen ellos es que los contratos que yo voy a sacar a luz, o sea de empresas yucatecas, aparte tenga que ver con las candidaturas que están haciendo por Movimiento Ciudadano y sus amigos, aparte todos los candidatos que hay, que tengo acceso directo, que no se me va a manejar por medio de que me hagan lo que es el lapso de las horas. Que no pierda mi tiempo.